Estoy viviendo en su vida Soy dueño, siento único dueño del amor Una mirada pasó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus cabines de sed Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando venderás, siempre venderás Ya lo sé, qué extraño es Verte aquí, verte otra vez Que sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son mucho No son mucho, la así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra En los rincones No detienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo